bienvenidos al coleccionismo de tarjetas de béisbol aquí en méxico hijos del beige pues llegó el momento de platicar de uno de mis peloteros favoritos que es ryan moncastle novato que el año pasado pasó de 30 cuadrangulares más de 70 carreras producidas y hoy pues no la lleva nada nada mal yo soy este redsoniano de corazón pero pues creo que es uno de las grandes estrellas del béisbol y bueno recuerden que también nosotros hemos ido platicando sobre las series que se van presentando año con año y empezamos con lo que es la opening date y recuerden cada año salen miles y miles de tarjetas de su jugador favorito por lo tanto tenemos que prestar atención a los pequeños detalles que son los que van a hacer que la tarjeta que tengamos en nuestra mano tenga un alto valor aquí como les he explicado el rookie card ese es el logotipo que nos dice que es la tarjeta cuando un pelotero logró debutar en las grandes grandes ligas después de la opening day tenemos esta que ya es la serie 1 y esta es la número 143 la verdad es que las tarjetas serie 1 serie 2 del año pasado me gustaron mucho más que las de este año por este logotipo pues no sé si decirlo metálico pero hace que también pues nosotros podamos identificar nuestras tarjetas como originales porque pues desafortunadamente existen reimpresiones piratas y bueno dentro de la línea bowman pues recuerden que es la línea que se encarga principalmente de los prospectos y por decirlo de alguna manera despiden a los jugadores con las tarjetas aparte rookie card esta es una serie que se llama rookies of the years favoritos aquí está ryan moncastle y aquí tenemos la versión mojo que pues obviamente la hace mucho más costosa pregunten por su equipo por su jugador favorito porque contamos con miles de tarjetas disponibles para todos ustedes y con los mejores precios del país